El fiscal Mario de la DNCD nos agarró con sustancias y supuestamente dice que es de nosotros, pero él sabe que nosotros no somos de ahí, ¿usted me entiende? Ahora él nos va a procesar y para la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Debé? ¿Dónde fue eso? Eso sucedió en Pueblo Nuevo. ¿A qué hora pasó esto? Eso pasó a las 3 de la tarde. ¿Pero ahí se desmontó, lo apretó? Se desmontaron 7, 8 patrullas, policías, eso hay todo el mundo, fiscal y todo el mundo. ¿Qué cantidad de drogas le puso? Yo estaba en una esquina, no, yo fumé hierba con un tabaco. ¿Tabaco? Me pinto mi responsabilidad, un tabaco. ¿Tu tabaco, tú estás consciente que es tú? Sí, es mío, mi tabaco. ¿Cuál es la queja tuya de Mario? La queja mía, mira, que me dan hasta que epiléptico, mira. Y estoy desgranado, mira, mira, mira. Ok. Mira, tú ves, y como que no me asisten, no me dan los medicamentos. Yo hablando con ellos, me les puedo caer desgranar y eso me pasó anoche. Y para él, como que los seres humanos no importamos, bro. ¿Tú me entiendes? ¿Tú entiendes que por ese tabaco había que darse banda? Pero ellos saben dónde están los verdaderos aparatos y kilos y los dejan, patrón. Venga acá. Adiós, carajo. Ellos sí saben, ve. Pero yo lo que me meto en mi batecito es hierba. Y dígame usted. Oiga, dígame para la dirección nacional de contra de drogas. Oiga, qué película. Por un tabaco. Oiga, qué película es donde se están desbaratando kilos. Déjame una explicación. Dos tabacos. Dos tabacos fue que yo me pusieron a mí, que yo andaba en la calle y me pusieron dos tabacos. ¿Aquí te ocupa tu tabaco? ¿Tú admites que sí, que eran tuyos? No, no eran míos. Ellos eran en el suelo. Yo estaba cerca de ellos y entonces me lo están poniendo. ¿Cómo tuvo esto que te hayan hecho esto? Adiós, es un abuso. ¿Cuál fica te agarró a ti? ¿Cuál fica? No, lo que me agarró fue Mario. ¿Mar fica? Sí, Mario. Entonces esos dos tabacos están en el suelo, que me danos son míos. Ok. Entonces dice que son míos y son míos. Sí, sí, yo lo veo más. Porque a mí no me está comprando los barrigos. Pero yo lo conozco bien. Malo, malo, Mario. Esa fiesta ahí, Mario, hay que ponerle un chequeo a los bloques de él porque es muy peligroso. Peligroso, peligroso. Hace mucho daño a la juventud. Para que lo sepan los jóvenes de ahora, a ver. Pero mira que aparataje por un tabaco es 50 pesos. Wow, es una baila increíble. El nombre es tuyo, Pablo. El nombre mío, Revolu, Ramón Jiménez Peña. ¿Qué tú le pides a la justicia? A la justicia, que cambia tu clase de fiscales, que lo que están es cogiendo cuarto en los puntos y agarrando lo que andan consumiendo, patrón. ¿Cuál es? ¿Qué tú le pides a la justicia? Bien. A la justicia, que cambia tu clase de fiscales. ¿Qué tú le pides a la justicia? ¿Qué tú le pides a la justicia? ¿Qué tú la pides a la justicia?